Odiame por piedad Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odió, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Con la fe verdadera de un alma noble y pura Con íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba Que solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero y te amo con pasión Virgen a quien reclama mi corazón piedad ¿Sele les da, sin PO ruegen Sister? ¿Sele los pareja de verdad? Per Te엔 Dios del anakio